La presencia de la federal y la policía en Mínima acá no existe. En los Estados Unidos todavía no ha fijado una política de seguridad acá por la zona. Eso que yo le digo que cuando yo estuve de segundo jefe acá y estuve a cargo de la comisaría porque se fue licenciado, comisario y yo era subcomisario en el año 2003. En el año 2003 yo hice un informe de toda la situación de acá. No era tan cómodo pero tuvimos un par de homicidios y yo hice un diagnóstico de acá de la zona previniendo sobre el... pero no... Ese diagnóstico fue a planeamiento allá a la jefatura pero no hicieron nada. Y después en el 2008 estuve de segundo jefe de unidad en Tartagal. Ahí iniciamos una lucha contra todo esto, haciendo reuniones barriales para organizar la ciudadanía para que vean cómo hacía la forma de protegerse. El lema era la seguridad, la hacemos entre todos. Y ahí me dieron la licencia, ahí me dieron la licencia. No llegué a hacer más de cinco reuniones, hice en Pozito, en Embarcación, en Moscone. Ahora como un vecino más, ¿usted siente mucha inseguridad por su familia? Sí, seguro, seguro, ni yo me siento seguro. ¿Cómo han visto todo? Todos creían que era verso, como yo decía. Acá hay mucha plata y hay poca seguridad. Y con respecto a la familia de la víctima, usted que trabajó mucho tiempo acá, ¿tiene conocimiento si andaban en algo raro, por así decirlo? No, 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 yo lo conocía al padre de este muchacho, más al padre que a él. ¿A Ramón? A Ramón, lo conocía, que tenía en la canicería siempre ahí, pero no. ¿Qué nos podía decir del sector 5, del barrio? Y bueno, cuando yo estaba, yo instalé un destacamento ahí y cuando yo me fui, lo levantaron. Y cuando me dieron licencia a mí, a pocos meses lo levantaron y sigue la inseguridad en la zona esa.